Música Mi nombre es Carla Barraza, soy técnico en urgencias médicas, soy en Cruz Roja Los Mochis, de la edición Los Mochis. Tengo tres años en la institución, en esos tres años pues lo que es andar en la ambulancia, también soy radiooperadora, radiooperadora en turno. Técnico en urgencias médicas, salir en la ambulancia al llamado de emergencia de la persona, ya sea un choque, una persona que no puede respirar. Mi experiencia, pues más que nada ya estar dentro de la institución, es muy bonito porque encuentras otra familia, donde aquí pasas lo que es año nuevo, navidad, tienes que dejar lo que es tu casa también porque aquí tienes una familia. Cuando nos necesitamos estamos todos, estamos todos uno para el otro. En servicios o algo así pues siempre te pregunta por la mayoría de la gente, que si has visto muerto, si te dañó la sangre. Y pues en realidad soy de las personas que no me asombra ver muertos, no me asombra ver sangre, pero sí me duele mucho lo que es llegar a una parte y mirar a gente que no tiene que comer. Estamos preparados para ver morir gente, para ver muertos. Muchas veces no estás preparado para ver a tu amigo, ni para ver a un familiar, ni para ver niños creo, porque es lo que más me marca a mí. Es a veces que paso días enteros, 8 horas, 12, 24, depende. Me siento muy bien porque soy de las personas que cuando siento que estoy bien estresada, que ya no aguanto, no hayo que hacer, me subo a la ambulancia y siento que es un distrés para mí. Porque te fijas que tus problemas comparados a las otras personas no son nada. Me marcó mucho uno que hubo por Alamochistopo, iba yo al servicio, iba yo y mi compañero. Y llegamos al servicio y fuimos los primeros que llegamos, no había todavía protección civil, ni bomberos, ni nada. Llegamos y pues eran múltiples pacientes, no hallabas ni a cuál atender en realidad. Yo me sentía de que a cuál atender primero. Había una señora que me agarraba de las piernas y me decía, salve a mi hija, salve a mi hija. Y había otra persona que me decía, mi mamá, y todo el mundo me jalaba para todos lados. Y entonces la niña de ahí murió, como murió su abuela, su tía. Entonces no fue porque hayan andado en estado de ebriedad o algo. Ellos venían de recoger a un familiar del aeropuerto y le sucedió esa tragedia. Perder lo que era su hija, su mamá y su tía. La radio operadora nos dice, más o menos tiene información del sucedido, del servicio que es. Pues ya te vas imaginando, más que nada, qué vas a hacer. Te vas imaginando, pues ya llegas a la escena. Muchas veces no es nada referente a la llamada. Pero pues ya llegas y tienes como cierto protocolo de que si te revisas, si está consciente, inconsciente, si tiene su vía era permeable o algo así. Cuando han sucedido lo de las inundaciones y cositas así, pues creo que hemos estado presente, llevando despensa, ayudando, sacando gente. Pues de alguna u otra manera, juventud también se encarga de ayudar a ciertas personas. Pues yo la verdad sí me siento muy bien porque a mí me encanta ayudar a las personas y pues tal vez no las puedo ayudar dándoles dinero a todo mundo o de alguna u otra manera. Pero creo que me voy tranquila a mi casa porque yo sé que diario ayudo a una persona. Sí me he sentido mal, frustrada que llego a mi casa y me quedo viendo al techo o algo así porque no siempre vas a poder ayudar a la persona porque muchas veces hubo necesidades, comida, una casa, se le perdió un hijo o no lo encuentra, falleció un familiar y pues en veces sí no hay nada a lo que puedas hacer. Más que nada invitarlos, que también se capaciten, que aprendan un poquito de los primeros auxilios para que puedan ayudar a sus familiares mientras llega una unidad. Muchas veces no podemos llegar rápido al llamado de emergencia porque también estamos en otra emergencia. Entonces también pues sería muy de útil de que supieran de primeros auxilios, primer respondiente vaya, para que nos pudieran ayudar, también de que las motos no es para que lleven 6, 7 personas a bordo, menos niños chiquitos porque siempre suben la familia y cuando ya hay un accidente pues son los primeros que salen eyectados, los primeros que sufren daños y pues sí, la verdad me da mucha impotencia mirar ese tipo de cosas que ninguno de los dos ni tres llevan casco, no toma los métodos de seguridad. Ha disminuido un poco, pero sí, sí pasa. Claro que pasa cuando llaman a que hay una persona que está atropellada y en realidad no, pues creo que hay que tomar un poquito de conciencia. Si fuera tu familiar, el que estuviera esperando la ayuda y por tu broma no llegó a la ambulancia a tiempo por estar perdiendo el tiempo y aparte que ahorita no estaba muy barato lo que es el combustible y todas esas cosas, entonces el que salga una ambulancia ya genera demasiado costo y pues para algo que en realidad no era verdad. Pues que tengan muchas precauciones, que tomen algún curso de 6 primeras acciones para que nos puedan ayudar, si se gusta venir algún día a ver lo que hacemos o enterarse un poquito, pues adelante. Pues un saludo para todos mis colegas, para todos los paramédicos, que no es algo fácil, la verdad no es algo fácil. Pues el estar aquí implica mucho porque dejamos nuestra familia y pues le entregamos nuestro tiempo y pues es difícil. Y pues por eso un saludo para ellos y más que nada un reconocimiento en grande. Y pues los quiero mucho.